Los presupuestos municipales para el 2014 son poco rigurosos, están inflados y de los 265 millones de euros que prevén en ingresos, más de 21 millones de euros son ficticios e irrealizables, lo cual afectará el equilibrio presupuestario de la ciudad de Granada y eso es lo que ha denunciado precisamente el Grupo Municipal de Izquierda Unida, en base a un estudio hecho por el propio partido sobre el estado de ejecución de los ingresos en 2013 y la previsión que el Gobierno Municipal hace para el 2014, en el que el portavoz Paco Puente Dura ha destacado que muchas partidas de ingresos previstas no se podrán cumplir, pues el Gobierno Municipal prevé más ingresos que derechos reconocidos y recaudación real según el año anterior, algo que podría suponer que el consistorio tuviera que acogerse a un nuevo plan de ajuste para este año. Y por tanto lo que queremos señalar es que el equipo de Gobierno infla partidas de ingresos hasta en estos 21 millones de euros e infla partidas de ingresos comprometiendo gastos sobre ingresos que no van a ser reales. Y al comprometer gastos sobre ingresos que no van a ser reales se va a generar un desequilibrio presupuestario y por tanto vamos a volver a la inestabilidad presupuestaria en el ejercicio del 2014 cuando se cierren las cuentas que hacen referencia a este presupuesto. Es mentira que este señor lleva unos años en el ayuntamiento. Unos presupuestos son eso, un presupuesto. El presupuesto tiene un capítulo que no se puede variar que es el de gasto porque hay unas partidas que son las que se estiman que hay que pagar, hay que gastar. Ahora los ingresos son previsiones, por eso se llama presupuesto. Ahora sale con ese señor Puente Dura, bueno, que poco aprende. De este modo el edil de la formación de izquierdas ha asegurado que el presupuesto municipal de 2014 endeudará y empobrecerá más al ayuntamiento y a la ciudad, pues la tentación del Gobierno municipal para cubrir estos déficits será o subir la presión fiscal o bien endeudar más al ayuntamiento en un momento donde la deuda municipal desbocada, que supera ya los 300 millones de euros, está asfixiando a la economía municipal, según ha apuntado Paco Puente Dura.